Mediante labores de patrullaje y control en el barrio Palmira de Aguachica Cesar, las autoridades lograron la captura de una persona por el delito de violencia intrafamiliar. Somos informados que una ciudadana estaba pidiendo ayuda. Nos dirigimos al lugar el cual se encontraba cerrado. Se escuchan ruidos producto de la riña y una fémina pidiendo ayuda al interior de la vivienda. Al momento en que nos abren la puerta, pudimos observar a una ciudadana que nos manifiesta que su pareja sentimental, Jesús Gregorio Martínez, la estaba agrediendo físicamente. Asimismo, la víctima denunció que no es la primera vez que la agrede de esa forma. Se procede a leerle sus derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía, indicó la Policía Nacional. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fusia es más que taxi.